Hola, hola mi gente de Más Latinos, estamos acá con Pedro Reyes, dueño de Paparazzi Tratoría. ¿Qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Bueno, lo primero que voy a saludar a tu televidente y a contarles rapidito que esto es parte de mi menú diario. Te iba a decir, el menú se ve bastante saludable. ¿Es a propósito? Esa es mi idea, mi amor. Ahí es que nace, Pedro. Saludable. Mira, aquí tenemos black linguine with crab meat o masa de cangreo, como diríamos nosotros, camarones, una salsita de tomate un poquito picante y no se podía quedar algo caribeño. Aquí tenemos un fongo con camarones, una salsita pink con un poquito de touch de crema. También lo que noto es que tenés un bar impresionante. Contanos un poquito acerca de los tragos. Mi amor, tú sabes que nosotros somos hispanos y si no hay alcohol no podemos ni vivir. Aquí tenemos lo que es la famosa piña colada, que nosotros le ponemos un poquito, un toque diferente. Sangría la hago de dos maneras. La tradicional, que es la roja, aquí tengo la blanca. Buena para no discriminar. Exactamente, exactamente. Mira, con los mojitos hago muchísimos sabores, pero en este caso te voy a mostrar dos. Aquí tengo el coco y aquí tengo el passion fruit, que nosotros conocemos como chinola. Muchísimos nombres por passion fruit. Escuchate, queremos preguntar, ¿por qué le pusiste al restaurante paparazzi? Paparazzi es un restaurante que fue muy famoso en Italia. Y ellos tuvieron una, tuvieron una de, movieron aquí, hicieron uno también aquí en New York, desapareció hace muchos años. Para mí me encantó una vez que fui. Sí. Y yo dije, wow, mi socio se volvió loco también. Dije, mira, vamos a traerle algo diferente a Queen. Le hiciste rendir honor, digamos, al restaurante. Y traerle a Queen algo diferente, algo que no conozco. Escuché una cosita, un pajarito me contó de que acá se arma tremenda fiesta. Mira, contanos un poquito más acerca de eso. Mira lo que pasa. También vuelvo a recalcar que lo mío era la comida, pero yo me vi, me vi en una posición, dije, no, pero recuerda de Pedro, tú eres latino. Sin alegría no hay, no hay, no hay nada entre nosotros. Es verdad. Eso mira lo que pasa con nosotros. En paparazzi pasa algo muy bonito. Yo tengo un menú que rueda hasta las 12 de la noche, ¿ok? Pero después de las 11, mayormente, la música es muy bien trabajada, respeto mucho a Ináibor. Y, pero hay mucha alegría, pero con tranquilidad. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros televidentes en internet? Bueno, lo primero en internet es nypaparazzi.com. En Facebook es paparazzi. Muy bien, para que puedan ver. Lo primero es mi teléfono, que yo siempre estoy atento. Al 917-435-4204. Qué bueno, Pedro, muchísimas gracias. Te queremos agradecer que nos hayas dejado hoy venir a visitarte. Aquí lo espero, señores. Este es un proyecto que lo hice para mi gente de Queens. Con mucho amor me voy a dar a conocer entre la comunidad. Estoy aquí a sus órdenes. Seguimos con más latinos. Ya regresamos.